Porque Eiza González fue vista en Roma junto al actor español Mario Casas ¡Cosa condenada! Oigan, no es la primera vez, no es la primera vez que Eiza González pues es vista con un guapo galán a su lado De hecho van varias, varias veces Ya con esto se confirma que hay que poner la foto de Eiza González de cabeza para que se nos haga el milagrito como a ella Y pues vamos con la imagen Chimino para que vean cómo fueron captados Mira, muy coquetos Y ella lo está grabando como diciendo voy a grabar este momento porque acaso Ajá, o sea como jugando y todo Para que le crea Jordi Para que sí me crea Jordi Pero oye, muy jijiri jiji el Mario Casas con la Eiza González Y mira, de hecho acá hay otro videíto del Mario Casas comiéndose una nieve con la Eiza González Oye, pero ¿qué está pasando? ¿Será que será uno más en la vida de Eiza González? Ay, yo espero que con este ya lo agarre bien, se lo apechugue bien o algo Ay, quién sabe, a lo mejor también apenas nada más se están conociendo Pues por eso, pero sí, que no haga la Tamiacés Yo solo les voy a decir algo Ellos no han confirmado nada Pero Eiza González nunca confirma sus relaciones personales No, nada más porque siempre la andan cachando Siempre la andan cachando Yo siento que no es que la cachen, yo siento que ella también se pone en un punto donde Pues no sé, porque ella nunca sube fotos con ninguno Ay no, qué cosa Ay no, qué fuerte, pero qué ganas de ser la Eiza González Porque miren, aunque sea de que no sean novios, o sea, pero, y viajar a Roma con Mario Casas Oiganme, oiganme, pues no cualquiera Aunque sea de compas Aunque sea de compas, no importa De amigos, no importa Amigos con derecho y todos los trucos también, todo que ver Pero bueno, vamos a estar pendiente Si se les ve más juntos en otros lugares Si alguien logra captar ahí una agarradita de mano, aunque sea Porque acá pues no, o sea, se ven coquetos Pero no se ve nada Nada comprometedor como para que uno pueda sacar conjeturas Entonces, vamos a estar pendientes Ustedes déjenos en los comentarios su bonita opinión Recuerden dejar aquí su bonito like si les gustó este video Compartir y suscribirse a este canal ¡Córtale!